Intentaron raptar a un niño aquí en mi calle, la verdad que estamos muy consternados con esta noticia, primera vez que ocurre en esta zona. 2 y 5 del mediodía ingresó un vehículo al barrio 7 de septiembre para posteriormente intentar raptar a un menor de 7 años. Fueron minutos de forcejeo que sufrió la madre junto a su hijo para evitar que se lo lleven dentro del vehículo con el plomo. Le jalonean al niño para quitárselo y la tumban a ella y ella como puede agarra a su niño y lo abraza y le entrega su celular para que no se lo lleven al niño. Baja una y una queda en el vehículo conduciendo. Fueron varios minutos de forcejeo de parte de la madre del menor de 7 años en la puerta de este domicilio del barrio 7 de septiembre, zona de Loxebol, donde dos personas a bordo de un vehículo intentaron llevarse al menor. Los gritos de auxilio de la madre alertó a los albañiles de una construcción cercana, donde los delincuentes deciden salir huyendo del lugar. Nosotros estábamos arriba trabajando, cuando de un rato a otro escuchamos que la chica grita auxilio y nosotros pensamos que era una pareja que estaba discutiendo. ¿Ustedes alertaron a los vecinos para que salgan? Sí, sí, empezamos a gritar que lo detengan porque más allá casi van y se chocan. De la separación salieron con fuerza y casi se chocan. ¿Fue rápido todo? Sí, fue algo rápido. Sí, fue algo rápido.